Lluvia de pescados, los tipos de lluvia más increíbles del planeta. La lluvia es un fenómeno común y se produce en todas partes. ¿Pero qué tal si no es lluvia común? En este video veremos las lluvias más inusuales, desde lluvia de leche hasta una lluvia escamosa en nuestro número uno. Pulsa el botón de suscripción y enciende la campana de notificación y danos un pulgar hacia arriba antes de empezar el video. 7. Lluvia de leche. ¿Te imaginas que podría llover leche? Parece increíble, pero algo tan extraño ocurrió en una mañana de invierno de 2015 en el este de Washington y el noreste de Oregon. Puedes creerlo o no, pero la lluvia parecía leche. Mientras caían las gotas, la lluvia no parecía ser muy diferente de una lluvia normal. Fue el residuo blanco dejado por la lluvia lo que sorprendió a mucha gente. Lo vieron en sus coches, ventanas y en la calle. La sustancia blanca parecía leche desnatada. Al principio mucha gente pensó que era barro de lluvia, pero no era así, porque la lluvia tenía un color blanco. ¿Qué habrá causado que la lluvia tuviera un color lechoso? Los científicos no pudieron explicar al momento el extraño fenómeno. Pero luego de realizar algunas pruebas al agua, determinaron que había una gran cantidad de sodio en la lluvia. Y como saben, el sodio es simplemente sal, lo cual explicaría al menos el color blanco. Pero ¿de dónde se habrá originado? Los científicos también descubrieron que la sal provenía de un antiguo lago salado al sur de Oregon. Una tormenta con vientos huracanados había empujado a partículas de sal hacia las nubes y cuando la lluvia caía, creaba las gotas de lluvia lechosas. 6. Lluvia de rana ¿De verdad pueden llover ranas? Sorprendentemente la respuesta es sí. Sin embargo, las ranas no aparecen por arte de magia en las nubes, haciendo que simplemente lluevan estos anfibios. Pero hay una explicación lógica de por qué a veces es necesario tener un paraguas robusto a mano en caso de que las criaturas viscosas se precipiten del cielo. Las ranas pesan apenas unos pocos gramos, pero ni siquiera los sapos más pesados pueden escapar de este fenómeno. Lo que sucede es que un torbellino se desarrolla en una fuente de agua cercana, normalmente en el mar, el río o un lago. El torbellino en el agua también se llama chorro de agua. El sistema de alta presión lo desencadena antes de una fuerte tormenta eléctrica. El centro de la tromba de agua es un área de baja presión dentro de un túnel de alta presión y funciona casi como una aspiradora. Por eso recoge los objetos relativamente ligeros que se cruzan en su camino. Dado que una manga de agua se produce sobre el agua y no en la tierra, son el agua y las criaturas marinas como ranas y peces las que terminan en ella. Así que cuando la tormenta con la tromba de agua se mueve sobre la tierra y se detiene, ahí tienes, lluvia de ranas. ¿Te gustaría experimentar esta lluvia un día? ¿O prefieres quedarte dentro en un día como este? Deja tu respuesta en los comentarios. 5. LLUVIA NEGRA ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves una lluvia negra cayendo del cielo? ¿El fin del mundo tal vez? Para la gente de Japón es comprensible que la lluvia negra sea un mal augurio. Cuando se produjeron incendios masivos después del bombardeo de Hiroshima, había muchas cenizas en el aire. Había tanta ceniza en el aire que saturó las nubes. El resultado, una lluvia negra que duró de una a dos horas después de la explosión. Esta lluvia era casi tan espesa como el alquitrán y era una combinación de ceniza, precipitación radioactiva y agua. Fue una lluvia tóxica que causó graves lesiones. Este año Japón experimentó otra misteriosa lluvia negra después de una fuerte tormenta en Tokio. Las gotas parecían salpicaduras de pintura negra, pero afortunadamente después de la investigación, la lluvia resultó no ser radioactiva. Aunque no se ha confirmado la causa, se especuló que un incendio reciente en una fábrica de plástico cercana podría haber causado que el humo se mezclara con el tinte creando el tono oscuro. La investigación de la causa real sigue en curso. 4. Lluvia de cristal No encontrarás esta lluvia en la Tierra, pero nos pareció interesante compartirla. ¿Has oído hablar alguna vez de la lluvia de cristal? Los científicos han descubierto esta extraordinaria precipitación en el exoplaneta HD 189733 b. El telescopio espacial Hubble encontró este planeta en 2005. Es un vasto planeta azul que entra en la categoría de Júpiteres calientes. Estos son planetas gaseosos masivos que se mueven muy cerca del Sol en órbita. Debido a esto, hay una temperatura superficial extremadamente alta en este planeta. Es muy abrasadora durante el día, hasta 930 grados centígrados. Desde la distancia, el planeta parece tener un color azul, como la Tierra. Sin embargo, este color no viene de los océanos, sino de la lluvia de cristal que se desliza sobre el planeta. Fuertes vientos soplan siete veces más rápido que la velocidad del sonido. Piensa en velocidades de 8.700 kilómetros por hora. Además, la atmósfera de este planeta contiene nubes cargadas de partículas de silicato. Cuando las nubes liberan las partículas de silicato, el calor extremo hace que el vidrio se derrita. El fuerte viento hace que la lluvia caiga de lado. Las partículas de vidrio absorben las longitudes de onda verdes y reflejan las azules, permitiéndonos ver el planeta como azul. Un planeta con lluvia de vidrio es fascinante, pero no apto para que la gente viva en él. Si has disfrutado del video hasta ahora y quieres seguir viéndolo, suscríbete rápidamente, enciende la campana de notificación y danos un pulgar hacia arriba. Perfecto, ahora sigamos con nuestro top 3. 3. Lluvia de caca. Imagínese, usted conduce en su carro en un hermoso día, se detiene en un semáforo y de repente caca maloliente llueve del cielo. Parece muy extraño para ser cierto, pero los habitantes de Kelowna, en la Colombia británica canadiense, experimentaron algo similar en mayo de 2018. Se han reportado hasta 18 casos separados de salpicadura de caca del cielo. Los habitantes no tenían explicación para esta extraña lluvia sucia y el gobierno no dijo nada al respecto. Varias personas vieron la lluvia de caca, la sintieron y algunas otras más desafortunadas incluso la probaron y se la llevaron a los ojos. Algunos se preocuparon y fueron a ver al médico. Las pruebas mostraron que la lluvia de caca era realmente caca. Se dio el hielo azul como una posible explicación para la improbable precipitación. Esto es caca cayendo de un avión. Si hay una fuga en el desagüe, la caca se congelará en las tuberías. Sin embargo, a medida que el avión desciende y el aire se calienta, se derrite el hielo azul. Aunque esta podría ser una posible explicación, no es del todo correcta, porque el color de la lluvia de caca no era azul. Esto se debe a que el hielo azul es azul debido a una mezcla de productos químicos. Tampoco eran heces de pájaros. Después de todo, ¿cuáles son las posibilidades de que tantas aves hagan eso al mismo tiempo? Y por cierto, la caca de las aves es principalmente blanca. Hasta ahora desafortunadamente no ha habido explicación para esta lluvia apestosa que cayó del cielo. ¿Qué crees que pudo haber sido? ¿Hielo azul sin un color azul o algo secreto del gobierno? Deja tu respuesta en los comentarios. 2. Lluvia de sangre. Esta lista no estaría completa si no hablamos de la lluvia de sangre. Esta increíble precipitación es roja y se ha observado en diferentes momentos de la historia. Antiguamente, cuando la gente no sabía lo que era, veía la lluvia de sangre como un indicio de que algo terrible sucedería. Culparían a la precipitación roja de todas las cosas malas que ocurrieron después de la lluvia de sangre. Los científicos ahora están de acuerdo en que el fenómeno de la lluvia de sangre puede explicarse lógicamente y no requiere de una adivinación mística. Generalmente ocurren por un corto periodo en áreas confinadas. A veces puede llover durante días en un solo lugar. Tal vez el nombre de esta precipitación es un poco desafortunado y causa temor a la gente que no sabe lo que es. Sin embargo, los rastros de microalgas verdes en el aire causan lluvias de sangre. La cantidad de color rojizo varía dependiendo de la cantidad de microalgas presentes. Cuantas más partículas haya en la lluvia, más roja será esta. Otra teoría para la ocurrencia de las lluvias de sangre es la arena roja. Cuando la lluvia se mezcla con grandes cantidades de arena roja, también se puede observar una precipitación roja. Así que la próxima vez que oigas hablar de lluvia de sangre, al menos sabes que no es sangre real. Eso sería espeluznante. Ahora finalmente puedes ver la lluvia escamosa del número 1. En el pequeño pueblo de Lloro, Honduras, hay una celebración anual en honor a la lluvia escamosa que cae allí. A veces ocurre incluso dos veces al año. El extraño fenómeno se llama lluvia de peces. Cuando ocurre, se produce una fuerte tormenta con cientos de pequeños peces plateados a la vez. La leyenda dice que la lluvia de peces ocurre en mayo y junio desde el año 1800 en adelante. Aunque hay una explicación directa para la lluvia de peces, la gente de Lloro está más interesada en la respuesta religiosa que en la científica. Un sacerdote católico había rezado a Dios para que enviara comida para la gente hambrienta de la zona. Al terminar sus oraciones, llovieron pequeños peces. Este milagro se ha celebrado cada año en Lloro desde 1998. Los peces, sin embargo, no son locales. Probablemente una tromba de agua los trae desde el océano Atlántico, que está a 200 kilómetros de la aldea. Una teoría menos emocionante es que los peces viven en los ríos subterráneos y son empujados a la superficie. ¿Cuál de estos tipos de lluvia has experimentado alguna vez? Deja tu respuesta en los comentarios. Para evitar perderte alguno de nuestros conteos en el futuro, suscríbete a nuestro canal, enciende la campana de notificación y danos un pulgar hacia arriba. Nos vemos en el próximo video.